Hola, soy Salvador Martínez de Mission Texas y juego con el Club Pachuca. Me enteré por mi papá porque siempre él y yo estábamos buscando visorías en el internet y ahí fue cuando encontré a Alianza. Yo nací en México y regresar a México significa mucho para mí porque a mí, como he dicho, siempre me ha gustado vivir aquí y qué más que vivir jugando fútbol. Salvador es un muchacho primero, muy aterrizado, sabe dónde quiere llegar. Yo creo que no le ha afectado para nada el haber recibido, creo que fueron 14 indicaciones, que es muchísimo. Y sabe que su camino es largo, lo vemos disciplinado, lo vemos obviamente con cualidades atléticas muy interesantes y él sí se ha podido adaptar muy rápidamente al adreso del grupo. Escogí Pachuca porque creo que es uno de los mejores clubes en donde le dan mucha oportunidad a los chavos como nosotros y eso es lo que me gusta de Pachuca. En el día de la ceremonia, pues ese día estuve muy nervioso porque yo no sabía cuántas invitaciones iba a recibir. Solo faltaba yo y algunos cuantos y no sabía si me iba a tocar. Entonces en ese momento que dijeron mi nombre, pues me emocioné y ya al subir al escenario y cuando me pusieron todas las bufandas fue cuando sentí ese orgullo y la felicidad de poder participar aquí en Alianza y que me den esta oportunidad. Mi sueño en el fútbol es llegar a Primera División y un día llegar a Europa.